¡Hola a todos chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la alimentación de alevines de Molly, alevines de Guppy, alevines de Shifo y alevines de Platis. Ya decía yo que casi se me olvida una de las especies, sabía que eran cuatro, porque es que como siempre son las cuatro mismas especies, porque son las más fáciles de reproducir, pues al fin y al cabo ya te lo memorizas. La cosa es que os voy a enseñar la alimentación que yo les doy. Ya os digo, hay muchos tipos de alimentación, yo aquí os voy a mencionar algunos tipos, en principio tenía pensado recomendaros dos tipos de alimentación, pero habrá mil tipos más de alimentar a nuestros alevines. Así que yo voy a hacer este vídeo hablando, por así decirlo, de mi experiencia, de cómo he criado yo siempre a mis Molly's, cómo he criado siempre a mis Guppy's. Aunque en este momento ya no tenga Guppy's, si vais a ver vídeos de hace dos años de mi canal, pues vais a ver que yo llegué a sacar nidadas, o como le queráis decir, opuestas, de hasta 50 alevines. O sea, yo de una tirada, pum, 50 alevines, sobrevivían los 50. Era brutal. Yo los criaba súper bien y siempre los he alimentado de esta forma, perdón, que lo estaba ahí enfocando con la cámara, y siempre los he alimentado de esta forma y siempre los he tenido sanos, nunca he tenido ningún problema. Entonces, la alimentación que yo les doy es muy básica y es súper fácil. Lo mismo que les doy a mis peces adultos, escamas. Aquí tengo un vasito de chupito con escamas, ¿vale? No se alcanzan a ver muy bien, pero ahí tenemos las escamas, ¿vale? Entonces diréis, bueno, y ya, aquí se acabó el vídeo, Pedro, ¿solo les das escamas? A ver, yo no les doy las escamas tal cual. A los adultos sí que es cierto que nosotros cogemos las escamas y se las echamos, pero en los alevines no podemos hacer eso, ya que los alevines vamos a pensar que tienen la boca más pequeña y que no es lo mismo que tengan que comer una escama gigante en vez de comer las escamas trituradas, que es lo que hago yo. Entonces os voy a explicar rápidamente qué hago yo. Yo, ¿vale? Tengo aquí el vaso de chupito siempre, que lo tengo en un vaso en vez de en el bote, porque me parece exagerado tener un bote así de comida para los peces. Entonces yo cojo, si son solo alevines, entonces yo cojo y lo que hago es machacarlo un poco, ¿vale? Yo lo machaco aquí, lo machaco, lo machaco, y lo que se me quedan los dedos de aún haberlo machacado, yo se lo suelto, ¿vale? Y ya estaría. Así los alimento yo, solo una pizquita de comida, porque los alevines van a alimentarse muy poco, la verdad, fijaros. Y obviamente, esto estamos hablando de alevines que nosotros tengamos separados de los padres, ¿vale? Porque yo en mi caso aquí tengo los alevines y tengo este acuario solo con alevines, fijaros. Por cierto, tengo el filtro apagado porque siempre que grabo lo apago, porque si no luego se escucha y no me gusta. También os aprovecho para enseñaros aquí la lenteja de agua, fijaros qué sana que está. Ahí la vemos. A ver. Así, a ver si lo veis mejor. Fijaros la lenteja de agua. Bueno, y aquí estaría la comida, como veis, trocitos muy pequeños para que ellos se lo puedan comer. Mirad. Bueno, aquí mientras tenemos el plano de mis alevines comiendo. Aprovecho para deciros que luego pues también está la gente que hay alimentos prefabricados ya, ¿vale? Que te los venden ya listos para alevines. Yo esos no los he comprado nunca, no he probado, pero por la experiencia de algún colega funcionan bastante bien. Aunque yo pues ya os digo que con esto de escamas trituradas los alevines funcionan súper bien. Mis alevines de moli que he sacado ahora en esta puesta han salido súper sanos todos. Y están creciendo a un ritmo brutal con esta alimentación. Luego también está la gente que los alimenta con alimento vivo, ya sea larvas, cualquier alimento, ¿vale? Yo larvas sí que he llegado a utilizar en adultos, en alevines nunca lo he probado. Así que lo que hago es eso, escamas trituradas y ya estaría. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo como tengo un tronco, el tronco también genera, por así decirlo, microorganismos, larvas, todo. Y esas larvas y microorganismos pues también son alimento para nuestros alevines. Un momento que coloque la cámara aquí en el trípode. Así que bueno chicos, esto vendría siendo todo en este vídeo de la alimentación de los alevines. Fijaros, aquí tenemos el vaso. Así que bueno, espero que os haya gustado. No olvides dejar un pedazo de like, suscribiros al canal, pasaros por la cuenta de Instagram oficial. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.